Maldita suerte Cuanto me gusta el dinero Porque he perdido el cariño de mi vida Como fallaste sigo naciendo perdida Fue mi destino, no lo puedo remediar Yo nunca tuve tres monedas para el gusto Y mi familia era más pobre que yo No cabe duda, la pobreza es cosa mala Y esa manchita, no lo borra ni mi Dios Diamante negro, es usted de mala suerte Voy a vencerte, aunque me enfrente en la muerte No es amargura, es orgullo que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar Echele raya Yo le llamo al rojo, rojo El polvo, polvo Y lo negro, desgraciado Me sangre el alma Que me mire para abajo Y esa manchita, no lo borra ni mi Dios Diamante negro, es usted de mala suerte Voy a vencerte, aunque me enfrente en la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar